Lo más vergonzoso que me ha tocado hacer en la vida es gracias a Impractical Jokers. Ok, Leo, vas a entrar al baño, te vas a bajar los pantalones y le vas a pedir papel a la gente que está ahí sentada. Jamás me imaginé que una de mis peores pasadillas se iba a convertir en realidad, hasta que de pronto me encontré con los pantalones abajo pidiendo que alguien me pasara papel en un local de burritos lleno. ¿Me pasan papel, por favor? De pronto me encontré, como les decía, con los pantalones abajo, abajo de las rodillas, aparte. Abro la puerta y lo único que tuve que hacer es gritar por papel. ¿Con qué me limpio? Esto es prácticamente como una de las peores pasadillas que le podría ocurrir a cualquier persona o al menos a mí. Igual es la clima, señora. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.